Buenos días, principalmente agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa, a los medios de comunicación en la que hoy quiero reflejar desde la Consejería de Deportes un nuevo sistema de patrocinio que vamos a tener con las entidades federadas, sobre todo con las entidades que representan al deporte de base que fomentan la cantera y la educación también en los valores deportivos que los clubes de la ciudad de Linares representan. Hoy tenemos aquí, acompañándome en lo que yo quiero que sea esta imagen, en la que con los cinco clubes que fomentan la cantera en las instalaciones deportivas municipales, reflejar ese nuevo acuerdo con el que la Consejería queremos ofrecerle. Por eso me acompañan por los diferentes clubes, del C.B. Linares Andrés López, del Linares Club de Fútbol y Fútbol Sara Felipe Mazza, del CAP Eusebio Castillo, del Linares Deportivo José Luis Madrigal y del Lina Vázquez Roberto Arquillo. Por ello lo que quiero hoy, le he pedido yo como concejal a los clubes que asistiesen a esta rueda de prensa en las que vamos a firmar, vamos a duplicar este acuerdo, como digo, un acuerdo nuevo en el sistema de patrocinio en la que, por una parte, desde la concejalía, como digo, mantenemos esa transformación para el beneficio de las entidades federadas, pero sobre todo también queremos atender una reclamación histórica de los clubes de la ciudad, de los clubes de Linares y una reclamación justa. Creo que después del trabajo de los últimos años hemos visto y valorado las posibilidades y hacemos un esfuerzo también desde la concejalía con los patrocinios deportivos que vienen recibiendo, pues podemos insistir en este nuevo sistema. Buscamos un nuevo sistema en el que los clubes no recibirán ese dinero económico como han venido recibiendo estos años y queremos hacer un nuevo sistema que se basa en la gratuidad de las instalaciones municipales deportivas. Es decir, los patrocinios deportivos de la Concejalía de Deportes con los clubes federados a partir de ahora será la reserva de uso de las instalaciones que vienen utilizando en la temporada 2017-2018 y ese es el compromiso que vamos a adquirir con ellos. Una fórmula en la que a partir de ahora el ayuntamiento no será un coste económico para los clubes, intentando fomentar desde esta concejalía que clubes ya serios, clubes bien organizados, que dan respuesta a todos los diferentes deportes federados que se pueden practicar en las instalaciones deportivas ahora mismo en Linares, pues hagan ese trabajo sin tener que suponerle ese coste o esa previsión económica que tienen que hacer directamente con nosotros, con el ayuntamiento. Es una respuesta también un poco a la situación económica de la ciudad, una facilidad que intentamos que también se traslade siempre y cuando las posibilidades de los clubes lo permitan a estos padres que tienen que pagar para que sus hijos practiquen deporte, tratamos en este caso de facilitar también por nuestra parte que no signifique ese coste y esa lagra económica que yo sé que para muchos clubes, y ellos me lo han transmitido, ha sido hasta ahora. Por eso lo que intentamos es fomentar que todas esas posibilidades se vean a través de las organizaciones como son los clubes federados de Linares, clubes que trabajan, como digo, muy seriamente en el fomento del deporte base, que lo hacen estructurado, que lo hacen con valores, que lo hacen con direcciones deportivas, que lo hacen con gente preparada y que al final también tengan por nuestra parte esa recompensa de confianza en que ellos pueden seguir desarrollando esa promoción de la cantera. Como digo, vamos a firmar ese acuerdo, que significará para nosotros también una fórmula nueva de gestión de las instalaciones municipales, en la que a cambio de esto lo único que le vamos a exigir, bueno, no exigir, sino pedir a los clubes, es que aunque el sistema actual de patrocinio va a cambiar y ya no van a recibir esa organización por eventos, lo único que le vamos a pedir es su compromiso en la participación, en el trabajo de los eventos programados por la Concejalía de Deportes, siempre y cuando con la intención de que los eventos que han ido organizando a lo largo de la historia de estos clubes, pues no se pierda. Para ello, además, contarán con el esfuerzo y contarán con la participación siempre de la Concejalía en cada uno de los eventos que sean tanto de interés para nosotros como de interés para el desarrollo de los propios clubes. Es decir, el trabajo que han venido haciendo con diferentes eventos, diferentes torneos que han ido organizando en las últimas temporadas, aunque ahora ya este sistema de patrocinio no sea directamente con los eventos, nosotros vamos a seguir reforzando desde la Concejalía que se puedan seguir organizando y que puedan seguir teniendo la posibilidad de ir trabajando en esto. Como digo, este año, este patrocinio 2018 para la Concejalía de Deportes va a consistir en las reservas actuales que tienen cada uno de los clubes en esta vigente temporada. Este acuerdo será revisable cada inicio de temporada de las diferentes entidades deportivas, es decir, igual que cuando al inicio de cada temporada reservamos, hacemos esas reservas instalaciones anuales, será revisable obligatoriamente este acuerdo con cada una de las entidades que hoy vamos a firmar este acuerdo, como digo. Y no será posible cambiarlo antes, es decir, no será modificable en ningún momento hasta ese inicio de temporada y por eso nos comprometemos también desde la Concejalía a que obligatoriamente sea revisado anualmente. Como digo, esta es la nueva fórmula, una oportunidad que desde la Concejalía queremos transmitir. Este coste económico que significábamos para nuestras entidades federadas va a desaparecer actualmente, a partir de este mes. Y ya, como digo, esperamos que con el esfuerzo que nosotros vamos a transmitir desde los patrocinios que hacemos todos los años, pues podamos también darle esa oportunidad a los clubes de seguir creciendo, de tener ese esfuerzo, de no convertirnos en un problema para ellos y que también ellos reciban por nuestra parte el calor que tienen que tener desde la Concejalía y desde el Servicio Municipal de Deportes. Con esto es lo que queremos transmitir y que, en caso de que ya puedan, como digo, un hecho también que queremos significar, vista una situación económica que podemos nosotros afrontar y que signifique ese menor coste para los clubes y que se vea, pues se transmita dentro de sus posibilidades también a las familias que forman parte de la entidad federada. Así que muchas gracias. Lo que pretendía hoy era conseguir esta imagen con los cinco clubes y agradecerle a ellos su asistencia, que estén aquí conmigo y que espero que sea beneficioso y que en próximas temporadas sigan los éxitos deportivos de nuestro club y que el Ayuntamiento, como siempre, esté a vuestro lado para poder disfrutarlo. Muchas gracias.